La mujer es prejuiciosa, la mujer desconfía, por ejemplo, cuando el hombre se va de pesca. Desconfía. No sé por qué. ¿Dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste? ¿Estuvimos con Tito de pesca? De pesca, con Tito. Aprovechamos que era Ábalo. Sacamos dos morenas, dos gatuzos. Estaba con la carpa, saqué la taranita y el lenguado. El lenguado. Estuvimos toda la tarde tras la raya. No la encontramos. Pero te traje una cosita para vos. Ay, sí que me trajiste unos jornalitos que te puse esta tarde. No sé por qué desconfía. En cambio, cuando el hombre se va a jugar al fútbol, no. Cuando se va a jugar al fútbol, lo contrario. Lo contrario, la mujer dice, saludos a los chicos, que la pases bien. El fútbol está poniendo raro a los hombres. Ustedes vieron lo que... No lo que hacen, sino lo que dicen. ¿Escucharon lo que dicen los hombres cuando juegan al fútbol? ¿Escucharon? ¡Poneme la defensa! ¡Tocá y andate! ¡Tocá y abriste! ¡Toma, toma, toma! ¡Tocá! ¡Tocá con Milón! ¡Despasito la cabeza, despasito la cabeza! ¡Seguro el 7! ¡Seguro el 7! ¿Cómo te fue el golón del partido? Más o menos. Nos rompieron el fútbol. ¡No!